Hasta que me conoció Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Se le escapó un tec Era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco me devolvió la mirada